Guatemala expande su conectividad aérea con la inauguración del Aeródromo Internacional de Retaluleu. La terminal aérea ubicada en la zona sur del país permitirá la llegada de un mayor número de turistas nacionales y extranjeros a este hermoso destino. Es para que todos sigamos creciendo. De veras, necesitamos que todo el mundo venga a conocer lo lindo y hermoso que tiene Renu. Ya escucharon ustedes 35 destinos, ¿se escuché bien? 35 ustedes, 19 destinos conocidos. Playa, monumentos arqueológicos, parques de entretenimiento de primer mundo. Pero ¿saben qué es lo más importante? La gente. Que la gente diga, ¡ala qué linda! La gente de Reu, yo quiero regresar porque me enamoré de la gente. Esperamos traer a muchos turistas, sabemos que en Centroamérica hay mucho atractivo o hay mucha expectativa por los parques de diversiones que tenemos en Guatemala. Prácticamente el retableo podríamos compararlo como que fuera el Orlando para Latinoamérica. Y ahora tenemos acá el acceso a una puerta amplia donde puedan venir por medio de TAG, Transportes Aéreos Guatemaltecos. Tenemos a disposición boletos aéreos para que puedan venir hasta acá. Hoteles de muy buen nivel, transporte, traslados, muy buena gastronomía. Así que todos los centroamericanos guatemaltecos los esperamos. Las autoridades de turismo del país añaden que la apertura a vuelos internacionales en este remodelado espacio es importante para el fortalecimiento del turismo en la región centroamericana. Nuestro interés es fortalecer en los convenios existentes. Existe un convenio del CA4 donde se establece que los vuelos entre los países miembros del CA4 serán considerados como vuelos locales. Y a eso le estamos apuntando. Queremos fortalecer esa relación entre los hermanos centroamericanos. Nosotros hemos tomado una decisión de formar un bloque inicial, que somos cuatro países, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Lo cual nos debe de hermanar y estrechar esas relaciones para que también hagamos un frente, no solo comercial, sino turístico. Y las facilidades obviamente para que puedan venir a conocer nuestro país. Y por qué no, también es en ambas vías, los vuelos siempre van hacia un lado y regresan. O sea, igualmente la facilidad de que los guatemaltecos conozcan Honduras. El departamento de Retaluleu es uno de los principales atractivos turísticos de Guatemala, contando con 19 sitios de interés que agrupan diversión, aventura, arqueología, urbano y naturaleza. Nosotros logramos entender que nuestro motor de desarrollo es el turismo. Lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. Y gracias a Dios y al momento en el que el presidente Jimmy Morales logra cuajar todo este sueño, en donde pues ahora tenemos en Retaluleu, SAT, aduanas, migración y ya se pueden empezar a recibir vuelos internacionales. Queremos empezar con la región de Centroamérica y el sur de México. La empresa encargada de operar los vuelos hasta Retaluleu será el transporte aéreo de Guatemala, TAC, saliendo los días viernes del aeropuerto internacional La Aurora en la ciudad de Guatemala a las 10.30 de la mañana y regresando los días domingo a las 4 de la tarde. Además habrá conexiones a los aeropuertos de San Pedro Sula y San Salvador para que los hondureños y salvadoreños puedan conocer más acerca de la capital del mundo. Somos la única aerolínea que va a viajar ahorita al aeropuerto de Retaluleu. Nosotros vamos a ofrecer frecuencias llegando aquí el viernes y regresando el domingo a Guatemala. La conectividad que nosotros tenemos en este caso a Honduras, que es lo que me preguntabas, tenemos un vuelo que sale por la mañana, sale a las 7 de la mañana de Tegucigalpa, hacia una escala en San Pedro Sula y después aterriza a las 9 de la mañana en la ciudad de Guatemala. Nuestro vuelo sale a las 10.30 de la mañana el viernes de Guatemala aquí al aeropuerto de Retaluleu. Entonces te permite una conectividad del mismo día, puedes volar de Tegucigalpa o de San Pedro Sula hacia la ciudad de Retaluleu con una escala en Guatemala. El pasajero regresa el domingo y el día lunes conecta con nuestros vuelos. El domingo sale aquí a las 4, llegan a Guatemala a las 4.30, pasan un overnight connection que le llamamos y el día lunes pueden salir ya sea en el vuelo de 6 de la mañana a San Pedro Sula y de ahí conectan a Tegucigalpa o en el vuelo de las 3.45 de la tarde, que sale igual de Guatemala a San Pedro Sula y a Tegucigalpa. Desde el departamento de Retaluleu en Guatemala, con imágenes de Elio López, Lester Torres para Teleprogreso. ¡Gracias! ¡Gracias!